La compra de una vivienda representa el sueño dorado de muchas personas, sin embargo, es imprescindible que usted tome en consideración varios aspectos sumamente importantes antes de continuar con el proceso de compra de vivienda y es por eso que hoy nos visita Carmen Vázquez quien es experta en bienes raíces y nos orienta al respecto. Carmen, buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en The Latinos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para comprar esa vivienda que hemos soñado especialmente en el año 2014 donde el real estate o los bienes raíces están subiendo? Bueno, básicamente lo primero es saber si podemos comprar la vivienda en efectivo o si necesitamos un financiamiento. Si necesitamos un financiamiento, el primer paso a seguir es tener todos tus taxes, todos tus colillas de pago y todos los papeles que el banco va a requerir. Después que tú estés calificado, entonces puedes empezar la compra del proceso. Cuando estamos hablando de la compra, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, básicamente después que la persona viene a nosotros, nosotros las transferimos al banco, nos encargamos de asesorarla porque acuérdate que es de primeros compradores, hay muchos programas ya sea para el estado de la Florida y para Kansas City y ayudan a los primeros compradores en el sentido del down payment y hay muchos programas gubernamentales para eso. Cuando estamos hablando de la selección de la vivienda, ¿qué es lo que nos recomiendas? ¿Hay que hacer una tarea específica? ¿Tenemos que hacer una lista en base al precio que nosotros podemos pagar? ¿Cuál es tu primera recomendación? Bueno, lo primero que le digo a la gente es que tiene que saber en qué área le gustaría vivir, ¿ok? ¿Qué áreas no le gustaría? Dejársela saber a la persona con quien están trabajando, pero lo más importante es que estén calificados por el banco y que el banco les diga de acuerdo al precio cuánto de taxes, cuánto de seguro, porque muchas veces las personas piensan, estoy calificado por 200 mil dólares y compra una casa o quiere comprar una casa o hacer una oferta en una casa donde hay una asociación de 300 dólares. Quiere decir que ya esa persona no califica por 200 mil dólares, califica por mucho menos. Cuando estamos hablando de lo que se conoce como la cuota inicial o down payment, ¿cuál es el porcentaje que tú recomiendas para que las mensualidades no nos asfixien y nosotros podamos vivir con un presupuesto un poco más cómodo? Bueno, básicamente para primeros compradores hay programas sin down payment. Para estos compradores que no pueden calificar para el programa sin down payment, hay programas como el FHA, que el FHA es un 3.5% de down. Entonces las personas pueden comprar su casa con un down payment bien a forgo. Pero cuando estamos hablando de aquellas personas que, o aquellos programas donde no se necesita hacer el down payment, ¿cuáles son los requisitos que debemos cumplir? ¿Tienen que tener las personas buen crédito para poder ganar esta opción? Bueno, yo te diría que tienen que tener un crédito aceptable. En este sentido, cuando te hablo de crédito aceptable para FHA hablamos más o menos de un crédito de 640, depende del banco. Pero hay muchos programas y muchos tipos de programas que están ahí para las personas. O sea, si las personas que están viéndonos en su casa piensan, sabes que mi crédito no está bueno, yo tuve una bancarrota, tuve un foreclosure, ¿ya cuándo voy a poder comprar? No voy a poder comprar. Es importante que averigüen cuáles son sus opciones porque pudieran tener opciones para comprar. ¿Cómo ves el mercado? ¿Positivo? Lo veo muy bien, muy positivo. Es increíble la cantidad de personas comprando. Maravilloso. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos dado estas recomendaciones que son de suma importancia porque por allí dicen que el 2014 es el año en el cual nosotros debemos obtener esa vivienda que hemos soñado y aquí en The Latino siempre pensamos que usted debe cumplir esos sueños y hacerlos realidad. Muchísimas gracias. Regresamos conmigo.